Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más de Lake of Empires, del African Kingdoms y de la campaña de Tariq y los árabes en la península ibérica. Bueno, nos toca la cuarta misión que es la del cruce de los Pirineos. Y nada, vamos ya con ello. After many years, our people have finally found another glorious leader to follow. Seeking vengeance for the defeat of our armies at the hands of the Franks over ten years before, Abd al-Rahman al-Ghafiqi has rallied our armies for another campaign. Bred on the battlefield, al-Ghafiqi is no stranger to the ways of war. Having waged war on the Visigoths, Asturians, and Franks, his most recent exploit was the quelling of a rebellion by the Berber governor and Catalonia. If we are to invade the land of the Franks, we must make a dangerous crossing of the Pyrenees. To arrive at the other side in time to start our campaign in the spring, we will be forced to start this journey in the dead of winter. The rugged terrain is difficult for armies to cross, and ambushes will almost certainly be frequent. Many men will not survive the journey. I grow old, but I will make this journey through the frigid mountains, so that I might see another year of conquest. And the passes through the Pyrenees are treacherous and crawling with enemy troops. You have a long and trying journey ahead of you. Brace yourself for frigid winds and be wary of enemy ambushes. We must reach the allied camp on the other side of the mountains, before the cold of winter claims us all. Vale. Vale, esto es una partida de aventura en la que vamos a hacer mucha micro batalla. Debes llegar hasta el campamento media ubicado al norte de los Pirinos con Abderraman al-Ghafiqi y al menos 15 soldados y una carreta de provisiones. Pistas. Moverse a través de los Pirinos no estaría fácil. Tendrás que acostumbrarte a cruces montaños o estrechos y adaptar tus estrategias al terreno. Aquí no sé si lo diré más adelante, pero además esta zona te quita vida por estar mucho tiempo en ella. Las fortalezas enemigas enclavadas entre las montañas son casi impenetrables. Bueno, lo de casi lo pone por decorar. Si te topas con alguna, quizá lo mejor sea evitarla y seguir otro camino. Perfecto. No tienes forma de desarrollar tecnologías, pero puede que las aldeas locales queden impactadas por tu ejército y accedan a brindarte las mejoras que necesites. Haz todo lo posible por preservar tus unidades con alcances. Serán especialmente útiles en zonas de senderos angostos y acantilados. Durante buena parte del escenario, las montañas protegerán a tus tropas de las inclemencias de la naturaleza. Pero cuando te encuentres en cruces sobre los acantilados en terreno abierto, no habrá nada que te defienda de los helados vientos. Las unidades que permanezcan allí más tiempo al necesario comenzarán a recibir daño producto de la exposición al intenso frío. Exploradores. El ejército de Arramán, amarillo, está reunido cerca de una aldea local apenas al sur de los Pireneos. Su misión es atravesar la peligrosa región y encontrarse con las tropas homéisas anaranjadas al norte, quienes han establecido un campamento al norte de la cordillera. Hay algunas aldeas locales gris esparcidas por el mapa. Las podrás encontrar sobre los cruces montañosos y otras intersecciones importantes. Su ubicación las convierte en buenos puntos de descanso, pero quizás puedan servirte algo más. Bueno, una nos dará armadura y otra nos dará atañer. Tres enemigos representan una seria amenaza para el avance del ejército de Omeya a través de los Pireneos. Los asturianos, como no, rojo. Aunque de poca presencia en la región, cuentan con un reducto fortificado en el centro del mapa, protegido por tropas excelentemente entrenadas y equipadas, que no sería conveniente pasar por alto. Los pisigodos, púrpura. Merodean en la parte oriental de los Pireneos y tienen base en una fortaleza ubicada por sobre, por sobre, bien, 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 bien. Uno de los principales cruces de la zona. Enfrentarán duramente, se enfrentarán duramente a cualquiera que encuentren en su camino. Con un ejército bien equilibrado, con unidades con alcance, de infantería y de caballería ligera. Qué difícil es leer esto. Los vascos, verde, son un pueblo nativo de los Pireneos occidentales. Aunque en un principio sus ejércitos son de jabrineros, infantería y de ligera no sea para nada impresionante, los vascos llevan a cabo unas tácticas excepcionalmente adaptadas a su terreno, con las cuales son capaces de derrotar incluso a sus tropas mejor equipadas. Bueno, básicamente, partimos de aquí y tenemos que llegar aquí. Hay que tener cuidado con todos. Vale, lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un Control-4 con nuestros lanceros. No, tú no. Fuera. Control-6 con las carrozas. Control-5 con la infantería, de su infantería. 4 hemos hecho con los lanceros, vale. Control-1 con Abde, para los amigos. preservearlos. Quédate. Ya estamos con esto. Vale, nuestra caballería. De choque. De choque, qué gracioso soy. Ah, bueno, aquí tenemos más. Vale, perfecto Por aquí Por aquí Y por aquí, perfecto Control 2 Bueno, aquí tenemos un ejército Bastante grande de caballería Que nos va a asediar Así lo que vamos a hacer es prepararnos las tropas Vamos a prepararlos así Y al que vamos a usar mucho Es aquí a derramar Vamos a ver si bien ¿Viene? ¿Están viniendo? ¿Están viniendo? Sí, están viniendo Bien, bien, bien ¿Vosotros no venid para acá? No, vosotros no Venid para acá, leches Vale, ha salido todo muy bien Cojonudo Vamos a ver si queda algo más Porque va a estar Coño, vamos a ver si queda Perfecto Ahora sí ha salido esto bien No, vamos a ver si queda algo más No, vamos a ver si queda algo más Perfecto Perfecto Vale, pues con esto nos vamos a cargar la torre extra de aquí Y mientras vamos a llamar la atención Y mientras vamos a llamar la atención de aquí El otro pelotón que hay por aquí O sea, igual, igual, igual Igual, igual Y igual, igual Qu Вы igual Como que tende a lo ¿Vos tiene algún? ¿No? Se ret الا O sea, sí O sea, ya Perfetto ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no! ¡Joder, tío! Me pasa por hacerles... ...puñetero caso La verdad es que no podéis estar quietos Vale, bien Vale, bien Uy, que me pegan Uy, que me pegan Uy, que me pegan Uy, que me pegan Vamos a ver, tiene 0-2, 0-2, 1-2, vale, tampoco tiene mucha armadura, vamos a ver que en el primer poblado que está aquí a la derecha nos van a dar armadura. Vamos a ver si nos ha mejorado, bueno sí, un puntito por cada lado, vale, por aquí no vayáis que hay uno de las fortalezas, así que nada, mira lo que hay por aquí, mira lo que hay por aquí, mira lo que hay por aquí. Perfetto. Vamos a reventar aquí la torre y hacer la fortaleza. Vamos a reventar aquí la torre y hacer la torre y hacer la torre y hacer la torre. Vale, tener cuidado a partir de aquí. Bueno, si nos metemos aquí y estamos quietos, según vayamos pasando nos van a ir quitando una bebida, así que lo que vamos a hacer es ir sacándolo con el héroe, la estropa que hay aquí que mata. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga que estaba por aquí parada venga, no te emociones como veis, tiene 17 de ataque que no tiene poco joder, se lo ha cargado que dos tiros nos carga cojonudo que divertido un montón de coñería corre, que nos pilla los invasores de pasto se me había olvidado lo que corrían que rápido va aquí el personaje este vale pues nada, es así todo el rato termina para vale, pues nada, volvemos a la carga oh, no oh, no Perfecto. ¿Qué más se puede pedir? ¡Ey! ¡Pero vení cabrones! Venga, venga, venga. ¡Fácilmente! Vale, lo que no me quiero meter aquí es que haya soldados y me quede parado. Quiero pasar esto del tirón a las torres ni me voy a romperla ni nada. Eso estoy comprando que no haya nada por aquí hasta el final. Además, las torres ya está para llamar con las copetas pegas, así que nada, lo veo un poquito a lo menos. Venga, venid todos. Vamos, venid todos. Para que no seáis tímidos. Vamos, vamos, vamos. Ah, que me pilla Así viene también la caballería Vale, bien, pues nada, volvemos Gracias por ver el video Corre, 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 joder, es que corre lo mismo que yo No, no, no Vale, por aquí no queda nada Creo que aquí hay otro pein ejército Corre que me pilla Corre, corre que me pilla Vale, perfecto Creo que había una balista por aquí Vale, perfecto Pues a los primeros que vamos a pasar si no hay nadie más, que creo que no Va a ser a estos Para romperlo Y poder pasarlos tranquilamente Si os dais cuenta va bajando la vida Por eso tampoco es plan de dejarles aquí mucho tiempo No sé si están de aquí Así aquí sí les baja Bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo Vale Vamos a pasar lo más rápido posible Vale 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 ¡Ana! 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 ¡Sus de mes! ¡Ana! ¡Va! ¡Ali te has de menos! ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué hacéis aquí? ¡Luzar! ¿Se quedan ahí quietos? Vaya tela. Vamos a ver si se van a curar un poquito. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, perfetto. Ehi! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Venga, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 vamos a hacer luego lo mismo, vamos a pasar rápido, bueno vamos a seguir llamando a las unidades ¿dónde está la catapulta? pues nada, no quiere salir pues vamos a por ello un juego listo que me lo matan, que me lo matan, corre bueno, la liamos, la liamos, la liamos a ver si viene la catapulta la balista perfecto vale, vamos a seguir llamando aquí la atención vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir bingo, no, no, no vamos a seguir bingo, 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 bingo bingo, bingo, bingo bingo, 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 b Vale, pues vamos a pasar primero con la caballería, o lo mismo, a reventar la torre. Este va a ser el área de descanso. El área de descanso. ¿Por qué no me hacen ni puñetera caso? Es que no lo entiendo. ¿Qué haces? Es que al final te van a matar por tonto. Pero por tonto. ¿Qué hacéis, tío? Mira qué vueltas están dando los normales. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! ¡De verdad! ¡Qué paciencia! Tío, ¿en serio? ¿Quieres venir para acá, leches? No, 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 no. ¡No! ¡In Ra! ¡City! ¡Anastorian come! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!